Saludote para toda la gente de Santa Catarina, Nortepec Y bailele bonito mi gente Saludote para Isidro Cruz de Jesús Que radica allá en Madera, California Esa vueltecita Y como lo baila Miguel González y su esposa Narcisa Cruz Y ánimo mi gente Y no se confundan pariente Pura nobleza de Oaxaca Y como lo bailan la gente de Michoacán Jalisco, Bonapato Y nomás siguen el ritmo pariente Así suena Y suena bonito compadre Y como lo bailan toda mi gente de Oaxaca y Guerrero Que radica allá en Unión Americana Sorocito nomás Y no se confundan por la gente de Oaxaca y Paze Un saludo para mi colega, la marca de Oaxaca Que suene macizo, pariente ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Un saludo para mi compa, el 16 Allá en Santa Rosa, en la sala Un saludo para mi compa, el 16